Quítate, quítate, quítate Ahora empecemos, ahora sí Uno, dos, tres, cuatro Me quieren agitar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Y nadie hace daño Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, que pronto va a estallar Y nadie hace daño Estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota Y el día de hoy va a ser un saludo Que los viajantes se van a atrasar Y nadie hace daño Y nadie hace daño Y mi corazón Idiotas Se van a llorar Llamaré Llamaré por siempre Mientras no te peyes En la cama Se van a abrazar Y yo estoy aquí